Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, como siempre yo estoy muy contenta de estar con ustedes en un nuevo video de compras acumuladas, así es que si quieres ver qué es todo lo que he comprado en este tiempo que no les he enseñado, pues quédate y vamos a comenzar. Comenzamos con este video de compras acumuladas, siento yo que no son tantas cosas, pero quise enseñárselas porque muchas de ellas ya las quiero utilizar, pero no sin antes enseñárselas como venían nuevecitas de paquete. ¿Qué les parece si comenzamos con prichos? Compré algunas cosas poquitas de temporada de Pascua, no encontré casi, bueno tantas cosas no las encontré o las que hubiera querido no las encontré, que fue este conejo de por acá que ya no traía el moñito porque fue el último que había, el único que encontré, así es que me lo traje porque pensaba hacer un DIY con él, de hecho tal vez todavía lo voy a hacer, pero no sé cuándo amigos porque no tengo mucho tiempo, afortunadamente tengo bastante trabajo con lo de la mesa de dulces que voy a hacer o que estoy haciendo porque ya la empecé, así es que bueno compré este conejito de por acá, que de este lo que me gusta, no es la escarcha porque la escarcha no me encanta, pero sí me gusta mucho la estructura que tiene por detrás, se puede decorar de diferentes formas con distintos materiales, así es que por eso me lo quise comprar y trae aquí su ganchito para, bueno su lacito este para colgarse y pues bueno esta es de la temporada de Pascua y bueno esta fue la primer cosa que compré en Prichos y cuando compré ese conejito también ahí mismo me encontré con estos dos frasquitos, esta botellita de por acá verde que tiene ahí un pajarito de cristal que está súper súper bonito, me encantó, solamente me compré una porque creo que nada más era la única que había en verde, ah y las demás estaba roto el pajarito así es que por eso nada más me compré una y me compré también este de por acá que es lila, bastante bonito, siento que no combina mucho con mi decoración o con la decoración que planeo para mi casa, pero no hay problema porque esto se puede pintar así es que no hay ningún problema, lo voy a pintar tal vez de blanco y este no sé qué hacerle, no sé si va a tener algún cambio o no, pero bueno de Prichos fueron esas cosas que ya saben que en Prichos todo cuesta 20 pesos y también estuve comprando estas dos macetas, dice maceta con flor, que bueno son este hojitas verdes, son estas, están bastante bonitas, me las compré iguales y me gustaron muchísimo, siento que estas nunca sobran para pues la temporada de primavera, para verano, para aunque no sea temporada, como le llaman atemporal, siento que está bastante bien y de estas me estuve comprando dos, también ya saben estas 20 pesos cada una, bueno amigos continuamos con unas compritas que realicé en Betterwear, nada más compré dos cosas, quería más, pero ya como están sacando catálogos cada mes, ya no vienen las mismas cosas pues que antes, estoy en busca de una repisa, pero pues bueno no está la que yo quiero, todavía no salen los catálogos, así es que esperaré, por lo pronto lo que estoy comprando fueron dos cosas, fue este repuesto de mop para el mop de Betterwear, ya me hacía falta, así es que me compré un repuesto, que bueno este no tiene caso enseñárselos porque pues es un repuesto de mop, o sea es esto y ya, pero lo que si me llamó la atención fue esta super bolsa compact, super bolsa compact de Betterwear, esta, hace tiempo salieron unas bolsas así similares, en prichos bastante buenas la verdad, pero eran pequeñas, o sea no estaban, eran grandes, pero no tan grandes como esta, la voy a abrir para enseñárselas, vean es así, viene aquí con una hojita de instructivo, este de cómo utilizar la válvula, porque traen una válvula para sacar el aire, viene así de pequeñita, entonces la voy a desdoblar, esta es la válvula que trae, esta es la válvula que trae, y bueno, pues ya al desdoblarla, de este lado viene con este cierre gigantesco, de una bolsa tipo Ziploc, super super grande, como pueden ver, vean, o sea es lo doble de mi de ancho, está bastante grande, y de larga es así, o sea está gigante, ni siquiera cabe para enseñárselas aquí en la cámara, es muy muy grande, como para meter edredones, o cobijas, o colchas, grandes grandes grandes, aquí caben, déjenme ver, si dice las medidas, dice que, no, no dice las medidas acá, a ver, vamos a ver si aquí dice, no, no dice las medidas aquí, tal vez en el catálogo sí venga, la verdad que yo creo que sí se las recomiendo, porque les digo, si funcionan igual que las de prichos, pues las de prichos a mí me encantaron, de hecho, cada que salían, cada que salían las bolsas en prichos, yo compraba, porque me gustaban bastante, para meter ahí cosas que estorbaban bastante en el closet, que bueno, hablando del closet, voy a esto siguiente, que compré en Walmart, y bueno amigos, pues para empezar en Walmart, en la temporada de liquidación, de, no, más bien, en Walmart, en los descuentos, bueno, en las liquidaciones de la temporada de organización, encontré algunas cosas que no les alcancé a grabar, porque la verdad que estaban volando así, o sea, se les estaban llevando perros y carritos llenos, porque la verdad, hubieron buenos, buenos precios, y valían bastante la pena, pero les comentaba, quiero organizar mi closet, porque, pues cada año lo saco todo, lo vuelvo a reorganizar, obviamente lo limpio, entonces esa grande bolsa, esa gran, gran bolsa de Betterwear, me va a servir un montón, y también me estuve comprando estos medios cubos organizadores, que son así, me gustaron mucho, y si no les miento, cada uno me costó, creo que 39 pesos, una cosa así, 40 pesos, ya no tengo el dato exacto, porque el ticket ya no lo tengo, pero me costaron bastante barato, sí, creo que 40 pesos cada uno, 39, una cosa así, pero estos están bastante bien, vamos a sacarlo para verlo mejor. Bueno, esto viene así, dice medio cubo organizador, aquí dice que son 38 centímetros de largo por 38 centímetros de ancho, y 30.5 centímetros de alto, aquí está la imagen de cómo se puede usar para poner bolsos o cualquier otra cosa que tú quieras, viene como desarmado, porque estos se arman bastante rápido, ay, ya me volteé yo solo, este, entonces aquí trae esta jaladera de por acá, que bueno, de aquí lo podemos jalar, se abre, y como pueden ver también es súper, súper, súper grande, y bueno, para que no se nos esté doblando y que así todo aguado, aquí trae esta, este cartoncito, que se le mete aquí en medio, así, que nada más lo acomodamos bien, atrás, y ya, queda armado, ya no se mueve, no nada, está bastante firme, como pueden ver es así como diagonal, para que, pues, puedas ver todo lo que tienes, está bajito de enfrente, y pues si lo necesitas jalar, ya lo jalas de por acá, así es que estos cubos me encantaron, amigos, me encantaron bastante, el tamaño está perfecto para un closet, siento que caben bastantes cosas, y yo me emocioné, porque los vi muy baratos, y me compré dos, me compré dos, amigos, así es que tengo dos cubitos de estos para organizar, yo creo que bolsas, incluso, este, pantalones de mezclilla pueden caber así paraditos, ya, ya estaré viendo cómo los, los, los pongo en mi closet, igual, y les enseño en un video cómo es que queda, y bueno, eh, siguiendo con esto de la organización, también encontré estos cajones, ay, ya me traje esta, cajones para cajones, organizadores para cajón, que son así, yo de un inicio creí que solamente era un, un cuadrito, un cajoncito, eh, pero ese día, una chica los agarró, y me dijo, son cuatro cajones por, eh, creo que nos costaron treinta y dos pesos, eh, mmm, algo así, amigos, la verdad, súper baratos, como treinta pesos, yo creo, y yo le dije, no, creo que nada más es un cajón, y me dijo, no, son cuatro, y yo, ay, es en serio, y entonces, este, pues ya, dije, bueno, está muy barato, me voy, me los voy a llevar, y, este, como estaban también muy baratos, pues me compré dos, dos paquetitos de estos cajones, así es que vamos a abrirlos para ver cómo son, porque al parecer, sí son cuatro, son cuatro cajoncitos, o cuatro cajitas de estas, como para, a ver, vamos a ver el tamaño, aquí dice que son catorce centímetros de largo, por catorce centímetros de ancho, por trece centímetros de alto, así es que yo creo que para los cajones están bastante bien, y sí, amigos, ah, sí, vean, es así, ay, Dios, ya me pegué otra vez, bueno, es así, se abre así, y de este lado trae un cierre, que está por la parte de adentro, así es que nada más lo cerramos, y ya nos queda la cajita, así el cajoncito, vean, entonces, estos los armas, y ya puedes acomodar aquí tu ropa interior, si los quieres para tu cajón de, algún cajón, este, pues de tu ropa, puede ser tu ropa interior, calcetines, corbatas, yo qué sé, infinidad de cosas que puedes organizar aquí, entonces estuvo bien que me comprara dos paquetes, porque así tengo cuatro, ocho cajitas de estas, así es que bastante bien, amigos, y súper, súper barato, la verdad que cada que voy a Walmart me fijo en el área de organización, si es que hay algo, este, de esta, pues digamos que de esto que quedó, ¿no?, porque a veces como que siento que se les llegan a quedar cajas por ahí guardadas, y después vas y te encuentras las cosas, porque, quién sabe, pero bueno, y por último, pero no menos importante, una cosa que me encantó muchísimo desde que lo vi, y se los dejé saber en ese video, que fue donde les enseñé, este, cosas como para organizar la cocina, en tono negro, con madera, con bambú, que les dije, esto me encantó, así es que, amigos, sí, sí, amigos, me compré, o más bien me compró mi esposo mi escurridor para trastes de este estilo, amigos, ya se me cuecen las habas por usarlo, pero no lo había usado, porque dije, no, tengo que grabar, tengo que enseñárselos nuevecito, y después hacer un video, pues, limpiando la cocina, yendo a hacer las compras, ordenando el refri, yo qué sé, entonces, vean, amigos, ya lo tengo, esto ya se abrió, porque tiene ya bastante tiempo que me lo compró, digamos que tiene puntos buenos y puntos malos, ahorita les voy a explicar por qué, pero bueno, aquí lo voy a sacar de la caja, viene bastante bien envuelto, bien protegido, a ver, viene así, en sus bolsas, y ya, ya no hay nada, ya no hay nada, vean, pero vean, qué bonito es, este me encantó, a ver, ahora sí, vamos con esto, voy a quitarle la bolsa, trae aquí una bolsita para la humedad, trae, este que es, son como que los cuadritos para poner los utensilios o los cubiertos para que se escurran, ahí vienen, este, los hoyitos, y bueno, como tal, el escurridor es este, es este, esta estructura negra, mate, con estas agarraderas, digamos así, en, en, en bambú, díganme si no está precioso, y pues ya por acá, viene también la charola para el agua, aquí noté que, este, esta no trae hoyito, por ninguna parte, no trae ningún hoyito para que el agua salga, la que se escurre, así es que este hay que estarlo limpiando, más bien secando para que no se haga feo aquí, y bueno, ese es un punto que no me gustó tanto, pero bueno, esta es la charola, entonces esto va aquí encima, ahí Dios, ahí va, y luego esta de por aquí, a ver dónde va, vamos a ver, vamos a ver aquí dónde lo tiene, pues lo tiene por dentro, pero la verdad que yo no se lo pondría por dentro, porque me quitaría bastante espacio, así es que se lo voy a dejar por fuera, algo así, así se ve amigos, la verdad está bien padre, me gusta muchísimo la estética que tiene, el problema es que sí está un poco pequeño, a comparación del que tengo, porque el que tengo, bueno, es de Betterwear, el que tengo en uso, pero es de dos pisos, entonces ya me acostumbré a usar ese de dos pisos, entonces tendré que acostumbrarme a este, a que no se me junten los trastes, para que se mantenga despejado, y pues luzca bonito mi escurridor de trastes, pero pues bueno, eso me va a obligar a lavar los trastes, y que no tenga ni una cuchara sucia, en ningún momento del día, así es que bueno, eso sería como que, pues los únicos puntos que le veo un poquito mal, pero de ahí en fuera amigos, este me encantó, me encantó, ahora sí que acepto el reto, de no tener trastes sucios, nada más con tal, de que esto luzca así de bonito, siempre en mi fregadero, y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, de compras acumuladas, espero de todo corazón, que te haya gustado muchísimo, si fue así ya sabes, que me puedes regalar un like, si estás de paso por este canal, y te gusta el contenido que ves, te invito a que te quedes, te suscribas, y formes parte de esta hermosa comunidad, así como del grupo que tenemos en Facebook, que se llama, Estilo Libre con Vane Rey, allá nos puedes compartir, tus compritas, tu gusto en decoración, y este, también tus decoraciones de temporada, nosotros nos encanta verte, y leerte, así es que por allá, te esperamos, cuídate mucho, tú y yo, nos vemos en el siguiente video, bye, y y y y ¡Gracias!